volvimos con la temática de los indie games y acá hay uno one later night pensé que volvimos con el late night y iba a decir pero no la temática oh bueno los fraps están como crazy bueno estos son los juegos que me dan miedo así que me va a agarrar miedo bueno se supone que es una noche en la oficina y estamos todos alone jodidos y así pero no me gustan los que me dan miedo entendés he recibido ok te veo pronto es linda linda disculpa llegaré llegaré más tarde esperado y el resto de la mesa es en una mano si es hora de ver mi de ver mi café no si el café está listo está listo para mi café ¿quién se queda tan tarde en la oficina solo? en realidad es lag pero bueno lg suena lag se entende ¿cómo jugar? ajá interact ehhh ¿qué mensaje? no es fácil hiding ¿por qué hay que esconderse abajo del escritorio? porque no hay otro lugar donde esconderse oh se desliza ah claro claro es normal que uno cuando no sepa que lo persigue algo se esconda super lógico fucking logic magical pipe wipe wipe fíjate los cajones hide entra en cajón fíjate hay otro cajón ahí no no brille como los hoy ah vas off wow nos transportamos a la silla oh the line is dead fíjate la pantalla podemos jugar uh radio mmm mmm my password deja tengo una nota ahí está ah mi echelon es la clave echelon echelon ¿qué significa echelon? bienvenido yo ajá claro esto cuando uno va a guardar escribe save y se guarda y ahora ponemos y así sexit jajaja bueno en realidad el ese ya está así es sexit es muy sexy es nada ok in the famous eso que tenés acostado se puede acá acá al izquierdo atrás eso se puede abrir si se puede no hay ni un corno acá no hay nada si voy a buscar un café y listo y se acaba el juego oh oh la oficina de robert jajaja jajaja pero en la oficina de robert jajaja es que es un tipo el que juega me preguntó donde fue ande his hair alzada de jesvanish jajaja un día está aquí y otro día se desvanece y deja de venir al trabajo es un vago de digo como que no como que no abrí abríme la impresora esta no 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 puede imprimir odio los pasillos largos me da miedo la impresora esta medio crisis no hay nada esta empresa de miércoles me vas a acordar también una vez que estaba en un ciber y una empresa empezó a funcionar sola me dio miedo después me di cuenta que tenía wifi estaba llamando de otro lado mmm esta mas o menos lo mismo oh bueno aca se puede jugar una partida toda multi ALOL o el counter eh el counter puede ser el counter me gusta mas o el pésimo eh vos jugando el counter eh tiene el libro de harry potter ahi guardado en dices que dice java pi... titon python bueno no te acoses eh este no tenia plata este para mi el tamaño ese che loco no tenia no tenia plata por una computadora para vos convéncete con esto che pero no se puede sentar quien se deja su su netbook en la oficina una de esas hay mas aca adentro estoy solo y arrenota leo no esta con un fantasma maldito que te va a matar solamente bueno la notebook netbook es del bicho ese como siempre tiene que estar lloviendo cierto ya era suficiente que fuera de hay algo ah flores raras que si medio drogues ah ajá la cocina estaba para allá creo estoy perdido en mi propia oficina en mi primer día de trabajo ajajaja no había vidrio pensé que había vidrio ok loco esa mano dura mira esta torcida la empresa webcom es la que ofrece internet por eso no hay nadie es decir para... no igual no no querría tomar algo tan pixellado una de las personas la boca es decir ? si yo tambien eres 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 es ¿Vos echelon? ¿Por qué escribí esto? No, Wendy, se cubando ¿Por qué acá se ve como un Linux barato Y ahí se ve bien? Digo, Word es eso Saltaste de la silla, más o menos Pero ahora queda ¿Cuál es la misión, digamos? Mi echelon ¿Otra vez? Ok, bueno, guarda recién Al file Es cut Eh, ¿cómo que no? Bueno, me da su Ah, era el ese Bueno, no importa ¿Qué hago? Vas a matar a alguien con tu super lapicera ¿Pero por qué tengo la lapicera así? Mirá el dedo Ese dedo medio Está abierto acá La puerta no estaba abierta No, acá hay un... Es el baño No tendrás que entrar Tengo miedo Ok No, no tiene papel ¡No! Es el peor episodio de terror que puede haber Yo te decía Hay un inodoro No sé ¿Por qué siempre hay que meter la mano en el inodoro? ¡Oh! ¡Es HD! ¡Ey! La guiada, la llave, ¿no? Es una foto tomada así Gira así como Ok ¡Rodersky! ¡Oh! Ok Ey, se está buggeando la puerta Mira el cartel que está al lado de la puerta ¿Por qué tengo la lapicera así, carajo? Porque sos de Webcom La empresa más chota Mira el dedo Mira el dedo Mira el dedo Funciona bien Ok, un mapa Hay juegos con lugares grandes que no tienen mapa Y este que es chiquito tiene mapa ¡Qué calidad! Thank you ¿Por qué estaba en el inodoro? ¿Murió en el... En el... Haciendo el 2? No ¿O hay algo escrito ahí? No, gira, gira No, por el costado Por el costado Por otro Mira La escucho tocar la puerta Ese es tu teléfono Volve Volve A tu... No, no, al tuyo El tuyo ¿Pero vuelvo? Y sí, hay que tener el teléfono Bueno, pero ni que vaya a colgar Que no Ahí sigue Ahí sigue Uh, man Suena fuerte Volve a la de Robert ¿Se podrá prender la luz? Tengo miedo Me escucho tocar la puerta Es tu esposa, man Estaba engañando No es para tanto Debil in bail He's... She's coming closer Se está acercando Un fantasma Eh, Robert seguro Tenía algunos demonios ¿De quién está hablando? ¿Tendrá la luz? ¿No tiene ahí un poquito? Ahí tiene Una huija No me diga que te salga ¡Qué severo! ¿Qué pasó de nuevo? ¡Me asustó! Ose, ¿podrías ver los juegos artificiales? Vamos a ver Vamos a hacer el comprobado No, no, ma Estamos Loco, estamos grabando Un juego de terror ¿Y vos haces eso? No se ver un corno No, loco, los juegos artificiales gratis Pero no No, no dejan de hacer las cosas Loco, le quitás el ambiente ¡Au! ¿Te lo mereces? ¡Au! ¡Shut the fuck! Bad login, man No, acá no hay ni... ¡Pone Robert! ¡Debe ser Robert! ¡Ah, bueno! Bueno, lo que importa es que está cerrada ¿Y ahora qué onda? No sé, pero esa mano me está jodiendo ¿Qué fue eso? ¡Ay, ay, 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 puto a la wey! ¿No sos vos? ¡No, está tocando la puerta! ¡Mmm! 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 ¿Eso segundo fuiste vos? Eso sí fue yo ¡Aaah! ¡Guay! Yo no sé si acá hay algo Ahí Hay dos habitaciones ¡Guau! ¡Qué calidad de luz! Un poco rara ¿Está avanzando? ¿No? Escuché esos pasos No, escuché un reloj ¡Qué, jeje! ¡Ah, qué bueno es, monitares, viejo! ¡Quién� 바�a! ¿Y esas zapatillas raras? ¿Y ahora? Se desliza No sé, pero esto... 15 minutos y no pasó nada, loco Supongo que es de esos juegos que van pasando cosas a medida que vos te muevas Como paranormal ¿Y tendrá alguna meta al final? ¿O siempre me tengo que morir? No sé Estar en una de las habitaciones, ¿no? ¿Dónde está gustando esta cosa? Otra vez con esto, esto voy a estar echelón todo el día Echelón, echelón Esto no va a pasar unos gráficos que buscan en el colegio, así de mal Acá no falta la llave para el colegio, no tiene nada La clave del... Estar en el otro inodoro Nunca... 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 Rubble piece of shit Eso es correr, no me jodas Eso es correr Me jodas... Me jodas... Me pareció el baño eso Sí Fíjate, hay una cosa de papel De todos modos no revisaste bien todo lo otro La cocina, si podías abrir cosas y demás La cocina sale ese ruido raro ¡Aaah! Uh, bitch Cubiertos Esas puertas basura En la cocina, acá en la heladera tienen algo bueno La cabeza de raro Oh, una hamburguesa, tienen ahí un Big Mac Ey, pero esa hamburguesa es gigante Nunca entendí por qué el freezer lo meten abajo ¿Su carita? Ok Y está bien escrito, ¿no? No tiene... Pero tiene diálisis Es un globo No estaba ahí antes No me digas que el monstruo es un globo Así es, ese era asesino Era payaso Y... ¡Aaah! ¿Qué? ¿Qué era eso? Ok ¿Se ageló? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Escuche eso ¿Fue un gruñido o una silla? O algo, sí O algo se arrastró Pero nosotros no hicimos nada, loco Si te despidieron, es jodido tu asunto Pero... Lo peor de todo es que se ven los refusiles Pero no se escuchan los rayos Ah, escondete, escondete Vamos a ver el escritorio Hay, hay, hay No, hay Va a ser un corno ¿Qué le pasa? No sé ¿Es como Slender? ¿Qué es ese ruido? Ojo, estoy escondido Apagame la distorsión esa de cámara ¿Hizo caso? Ok Es un poco raro Voy a guardar Echelón Save ¿Qué computadora es trucha? Es lo único que podés hacer Podés guardar tu vida Yo creo que eso está bueno Revisa mi escritorio Ah, pero estaba Saludos a estos amigos Ahí tenés ahí una linta Oh, Robert fue así Te ayudó Ok, bueno Vamos a tener que empezar a buscar pilas Oh Empezó a buscar pilas rápido Antes que la tipa ¿Te podés llevar la vela? La vela es todo No La vela ahí No 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 La luz de tu amiga Busca pilas Mientras haya luz La tipa no va a aparecer Se supone Pero busca por todas las piscinas, ¿no? Pero es que muchos tienen la luz apagada Bueno, pero esta no Escondete No puedo No puedo, no puedo Busca otro lugar Tu radio Puede ¿Puedes condar el escritorio, please? No Ay, hasta que se mete Uy, bien ¿Qué mierda de jugo es este? Hay gusanitos en la reproducción Ahí se apagó Ahí se apagó Ah, bien Go out, please Ahí está Esa forma de moverse tan dura Primero pilas Fijate ahí de nuevo en el mueble Arriba A ver, por favor Si van a estar solos Lleven siempre dos pilas Doble A Pon las dos Y después falta de usar las pilas Y son crappy pilas Que no No duran ni dos horas A ver, adentro a la oficina está haciendo ¿Qué le vamos a hacer? Eh, no hay nada No hay ni corno ¿Para qué esta oficina, loco? Se llama la oficina del fantasma vacío Ah, salí No tiene ninguna voz Esta tampoco tiene nada Esta vez no me jodas Pero si me voy Está jodiendo Pero si me voy a estar escondido Cada vez que escucho el Temito Estamos acá hasta las 12 de La noche de mañana Ya son las 12 Es que son las 12 y 41 Y mañana Au, pero se me está aclarando Tu madera en mi as No es mi madera Es mi mueble de madera No que sé Y bueno, creo que por algo No lo tenés que esconder En este momento No sé Si querés andar A ver qué pasa Si vas Te aprecian No La próxima vez que escuché Me voy a ir a esconder allá Lejos Ok Porque esta bosta Esta wea Pero sacala mamón Sacala Rompe la radio Pateala Mirá De acá puedo verlo No está tocando la canción Ah, ahí está Está roto Este juego no funciona Ahora apareció la cara De la tipa en las pantallas Es un guaso Sure Che, ya no me da ganas De jugar al LOL Ni al CONTA En esas pantallas ¿Por qué está todo vacío? Somos pobres Está por quebrar la empresa Ay, Dios Esas son las pilas Una Es Duracell Dice Duracell Me importaron un AS El copyright Esto Último menú O algo Después esto es Crappie Cell Vas a ver que no duran nada O necesitas como 18 No tengo pila No La de Shubon Esas duraban nada No va, Sofía Eh, mirá Windows Dice Windows X2 No, Windows Ah Entonces acá Páquenos Es siendo gracia Igual que Sofía Tenía Diálisis En la bu Para ¿Qué? Mira el tanque de agua ¿Qué significa eso? Mira el boca ahí Los vidrios Los vidrios Mienten Tapan el agua Che No pierdas el tiempo Que van a empezar Va a sonar la canción De nuevo Pero no Nadie tiene pilas Acá ¿Cómo hacen? No guardan de Yo espero que te puedas Espero lo hayan visto Yo no quiero verlo nunca ¿Está viniendo? ¿O se quedó ahí? No sé Yo lo vi Era feo Era muy feo Y no me gusta O sea que la tipa Aparece cada vez Que suena la canción O sea Si estoy justo parada Donde es Spawn Y empieza a sonar Está jodido ¿Pero cómo? ¿Pero cómo es largas a la música? ¿Te puede violar en lo que dura la canción? No, pará Vamos a poner el cronómetro Y cuando dejas chispa Cuenta la distancia entre uno Ya dejó de Pará Pará Hace chispa Pantalla Huevón Bueno Ya se cerra No, ¿Cómo que bloquea? Desbloqueate imbécil ¿Y si salga? ¿Sigue? Sí ¿Alguna te está golpeando esta puerta? Sí, es como mal momento A las 2 Me queda Dice que están Escuchando ruido De gente afuera Tacó algo Che, pero Se me está Buggeando la pantalla Se no estará por ahí La hija de perra, ¿no? ¿Viste? ¿Vendió la luz? ¿Vendió la luz? No, no, no Se apagó La chispa Y yo le vi el brazo Fijate acá arriba Tiene que haber pilas Por ahí Ahí hay una A ver No debe de decir Duracell Duracell con dos L No, no ¿Cuántas pilas necesita? Ahí hay otra No, mirá el tamaño Obvio Si estas cosas Oh, ya son 3 3 ya está Oh, batería usada Decía Not enough Ah, ahí hay una Ahí hay una Oh, ahí está Dale con la luz Dale con la luz Dale con la luz ¿Qué está haciéndolo, Tara? Se desliza Usa patines Creo que tenés que usar la lámpara esta para La tengo que matar Si Pero es eso ¿Viste eso que le das cuerda? Ah, hija de fruta Se está quemando Se está quedando sin pila Carajo Carajo ¿Y ahora? Me voy a esconder Duró como dos minutos ese encuentro Oh, fuck ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Convocar más pilas? Obvio No, pero eso no da miedo No me jode Si te aparece así Me parece que Me parece que Deberías de poder Agarrar la La vela Que tiene Robert Si Va Vienen acá a desayunar Fuck I'm Jump Busca ahí En el coso del Fíjate de nuevo La habitación del frente ¿Ese? ¿Aca? La de blanco La de blanco Eso Tal vez no te dejaba Agarrar al principio Y ahora hay otra No sé No Si no, intentaba Fue con la vela Robarse Este Nada ¿Para qué tienes un curso vacío? Para mí que esta empresa es nueva Nueva Esta muerte de hambre Me parece Tal vez no hay más Fíjate de nuevo Ahí en la oficina De Andá a ver si se puede Agarrar la vela Pues si se agarran la vela No sabe en qué habitación está Creo que está en el pasillo Cuando se aparece Puede estar en cualquier lugar Para cómo atraviesa las puertas Esta vez Si No, me voy a esconder ¡Bitch! Mirá dónde estaba ¿Dónde jugaron al LOL? No ¿Y ahora? No hay pilas Carajo Sigue sonando Pero ya no Desapareció ¿Dónde está? ¿Por qué tienen que quedar más pilas? No No vas a guardar pilas En el heladero Hemos visto cada cosa No sé dónde Andá a buscar la vela ¿Qué tenés con la vela? Es la única fuente de luz Que tenés ¿Ves? No me deja Eso no estaba antes Ya de emergencia ¿Esta? Run for your life No, no sé Nada Seguí adelante Corre Carajo No me jodas Corre, corre, corre No corre No corre No me jodas ¿Y ahora? Ah What the hell No Estamos sin luz ¿Dónde estoy? Ah No, ¿no ves que está ahí en la cosa de vidrio? Solo que sin luz Es que realmente Ahí está Ahora sí Ahora sí Tienes que agarrar la vela Pues no No hay nada Es la de la vallana ¿Qué? ¿Te encontré? ¿Pero no? ¿Tienes? Goa Busca la vela Ahora sí Lo peor de todo es que se cortó la luz Y había una lámpara prendida Como esta Ustedes son las de emergencia Cerra, cerra el cajon No, no, no Pero, como puede, lee la nota esa She won't let you leave Ah, ahí está ¿Y cómo la vas a prender? Eh, mira, mira esa textura Se hace fuera la batería Necesitamos un encendedor Ah, se lo tienes que tirar a la tipa, dice Pero no tengo encendedor No, hay que buscarlo ¿Quién es fumador? Bueno, fue sin quedarse Estamos como medio jodidos En la sala del Ah, por acá Voy a hacer ¿No tienen cocina? No, tiene microondas ¿Dónde te voy a esconder acá? Averigua ¿Dónde puede haber un encendedor? ¿Dónde puede haber un encendedor? ¿Dónde puede haber un encendedor? Acá está de nuevo en la habitación acá del plomero este Tiene que haber algo acá No, el plomero es pobre, no tiene Como todo acá, ¿cierto? Lo que está tan tenso es El corazón se aceleró Yo creo que podés caer No, es horcho Pero como que la tipa es negra No, te podés dar al frente de la tipa, ¿tú tal qué? Podría estar parada ahí, que no la ve Bueno, ya viste la oficina esa Tiene que estar en alguna de las oficinas de acá O puede que esté de nuevo en la oficina Viste que va cambiando la de Robert Va, van apareciendo cosas Me baño, no creo No, llegaron tres llaves Volver a la oficina Robert No veo nada, así que En las otras oficinas Cambio La derrota siempre cambia, por eso Ah, se pueden abrir los otros cajones Esto no tiene para agacharse, ese es el problema No, yo era muy de abajo Me parece que no Pero bueno, no sé No voy a tener que revisar en las otras ¿Dónde juegan al Lola ahí? Yo sinceramente no veo nada Yo veo apenas los detalles de los objetos Entramos libres No, este video va a ser muy largo Sí, sí, no lo encontramos Sigue puntando con la linterna Como si fuese un arma Pero es como toda la oficina O sea, él tiene espacio como para guardar Mil archivos O sea, menos seria Estos son los que dan servicio a internet No saben nada No tienen ni siquiera registro De esos clientes Y vos viste lo que es Cuando tenés un problema de Windows Baja el apoyo que te viene con Windows Y dice Y reinstalar el programa Si no, solucionese Loco Bien, estamos bien jodido He hecho algunas investigaciones Las grabaciones Vuelven al lugar de la madre Donde nacen Sí No lo pude creer al principio Pero resultó ser que ella era genial Una gran abuela No sé lo que ella quiere Pero sé lo que ha hecho No, sé que ha hecho Malas cosas durante su vida Recuerda La luz es su debilidad Está segelando Impresionante Y volvemos a la cocina ¿Por qué no las abuelas son como las de antes? Las que hacen las galletitas y demás Pero no Teníamos esta crazy bitch Tiene que haber acá un fucking shit ¿Crees que lo cortemos a la parte que encontremos algo? Eh, no Porque no queda mucho No, sé que no queda mucho Pero vamos a llegar a los 50 minutos de video Si no, no encontré ¿Qué problema hay? ¿Está todo bien? Bueno No me acuerdo en qué parte estaba tampoco No me acuerdo en qué parte Give me a banana But mother I'm playing football A banana Ah, son las parodias de Resident Evil Versión animada Versión paint Paint, toto Versión Alejo, Valentín Algo así Siguiendo la historia seguro que está en el inodoro La nación de ver Ya está en el inodoro Y yo me jubilo totalmente No, no, no Son muy joven para los girates Si, me gusta ¿Lo realizaste todo o no? Si Y ahora que encontraste la notita Eso no se habrá activado en lo de Robert Lo de Robert Porque cuando ya realizaste todo Me garpa en tu alma Robert Que nadie fuma acá Son todos fumadores free Generalmente los que juegan Computados no fuman No, porque ya el vicio es la máquina Imagínense el vicio Las luces no prenden cuando no se va la luz No entiendo O sea, acá vivimos una eterna película de terror, ¿no? Que se corta muy seguido Si, imagínense que te agarra la loca ahí está O... Se come a cuanta gente quiera Esto, esto, esto es Esto ya pasó de ser algo de terror Al ser un fastidio Si Volver a lo de yo verlo Lo de yo No estar ahí arriba No, brillaría como una Una hueá incandescent Brillaría como El trasero Una hueá incandescent Una hueá incandescent Como la cara de la tipa del Seren Hill Hay que decir que la oficina es grande Oh, qué sorpresa No sé qué hacer realmente Bueno, volver a lo de Robert Robert is my, my, my Ali Es que es el único que he hecho avances acá Tampoco he visto un cenicero desde que comencé el juego No, a ver, no Dejemos acá y ¿Cómo es esto? Porque no podemos llegar a 50 minutos Girando así Y bueno ¿Qué querés que te digas? ¡Ahí está! Zipo Zipo Muy bien Yo ni lo había visto Me paré enfrente Pero ni siquiera brillaba la porquería Bueno, ¿y ahora cómo lo cambié a la vela? Bueno, ¿cómo hizo eso? No sé, hay que buscarla loca Como un biatch Ahí está ¿Cómo la vio? Ya Mirá la vela Oh, ¿cómo la vio? Che, no se te ve un porno mi mujer ¡Prendí fuego! ¿Y hasta la vela? ¿La bate? ¿Qué? ¿Ya? No, prendí fuego al edificio Eh, no, nos calma hasta fuego, ¿no? Ah, ya, estaba por allá Esperá, acá hay agua No le gusta hacer burbujitas al agua Lol Eh Mira, vos tenés que decir La próxima vez que me pierda Te voy a decir que vos digas que lo vamos a cortar Para que encuentre la respuesta Oh, dale Falta, apá el fuego y se muere Porque lo mata la tita Loco Mirá lo duro que se mueve Gritaba la tita y se cortó el mp3 Y eso pasa No, qué malas animaciones Oh, oh, y ahora que Firefighter Forever A sacarte más, a ver Ahí se está apagando Vos llevás 50 minutos a esta cosa Eh, hasta que se apague ¿Qué querés que le haga? Mirá, ya está en chispita No, no, dale Toda esa chispita no podés pasar, Chaun Vos ahora andá en la puerta de frente Para que se pegue a fuego A la otra mujer también No, ahí la Ah, ahí está la vela Sí, no, andá en la puerta Y andá en la vela So ¿Y ahora qué? Voy a ir hasta donde está La habitación del tipo La habitación O será la otra La otra puerta de salida Ah, voy a ir por la otra Kavi dice Bueno, me vuelvo a casa Un día trabajo normal Extinguiendo bichos Pasa No puede ser Hasta se toma el trabajo Para apagar el fuego El despedido por prender fuego Hay un bicho, loco Hay suerte Loco, estoy perdido Lo único falta ahora Llegamos a 50 minutos Y ahora no sabemos Qué miércoles hacer Bueno, pero matamos al bicho Oh, pero qué miedo Fracasado Fracasado Tú bueno Sí El tema es que no dio miedo Hay otra notita de Alfred Ella te ha hecho un gallo Eh, I'm a pendedor De me say my friend Abrí la puerta Gracias Robert Es un fantasma Robert No, pero esa no es Debe ser la otra O sí Y la otra me queda más cerca Para comprobar Ojo, pero no Ojo, hasta hizo volver la luz El Robert La arca ese Se apaga la luz Cuando es un incendio ¿Ya? No, pero yo estaba más cerca No, no Y te agarra Y te mata Realmente no Un globo No tiene ni cara Pero está prendida a fuego Es el lendo Es el lendo negra ¿Has salvado la noche Y escapado la threat De la lenda ¿O lo hiciste? Sin embargo Tu encontraste algunas Pero una pregunta Se resta ¿Serás de vuelta tomorrow? Falta una pista Dice No, que encontraste Una de las pistas Ah Bueno Decía Sobreviviste Una noche A la A la viuda negra Y dice Encontraste una de las pistas Y después pregunta ¿Volverás? Muy bien Que juego extraño En fin Espero que les haya gustado Y perdón que haya sido tan largo Porque somos tan inútiles Encontrando pistas Es lo que hay Bye 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 Gracias.